¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este viernes. El Estado Mayor negó la mañana de este viernes seis el ingreso a sus instalaciones a un grupo de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Las autoridades del Instituto decidieron realizar esta visita debido a la negativa del Ministerio de la Defensa para entregar información sobre los operativos realizados entre 1970 y 1995 en las instalaciones de la Universidad de El Salvador durante la Guerra Civil. Sin embargo, abogados del Ministerio de la Defensa manifestaron que la información requerida por las autoridades académicas no existe, por lo que no permitieron el acceso a los archivos de la Fuerza Armada. El rector de la Universidad, Roger Arias, aseguró que es necesario obtener la información referente a estos operativos para esclarecer algunos hechos y tratar de saber qué sucedió con algunas personas que desaparecieron durante el conflicto. El Juzgado I de Vigilancia Penitenciaria revocó este viernes la emergencia en el Centro Penal a Esperanza decretada el pasado 2 de marzo por el presidente de la República, Angie Bukele. La decisión de revocar la emergencia fue porque el juzgado consideró que falta motivación en los argumentos presentados por centros penales para sostener la medida. Después de la noticia, el presidente Angie Bukele cuestionó en su cuenta de Twitter la decisión tomada por el juzgado. La emergencia en centros penitenciarios del país fue decretada con el objetivo de evitar que se giraran órdenes a estructuras delincuenciales hacia el exterior de las cárceles. Esto luego de que dos miembros de la Fuerza Armada fueron asesinados hace algunos días en diferentes puntos de El Salvador. La Fiscalía de El Salvador acusó este viernes al empleado de la Corte Suprema de Justicia que fue captado en la Ruta 3 tocando sus genitales por lo que está siendo acusado por el delito de exhibiciones obscenas. La víctima iba dormida en el bus con un acompañante. Cuando se despertó, vio que había una persona que estaba haciendo movimientos extraños y luego observó que tenía su parte genital fuera del pantalón. Es por eso que decidió tomarle video y este al darse cuenta que estaba siendo grabado, se puso la mochila tapándose la cara y pues cuando la mochila se la agarró con la boca, se dio su parte genital y es por eso que este decidió salir del bus y así fue ocurrido en los hechos. Esperamos que esto siembre un precedente para que personas no hagan este tipo de actos indecorosos en los buses que sé que sí se dan. El imputado trabajaba como técnico en ingeniería eléctrica en la institución judicial y por el delito cometido que se le atribuye puede ser sancionado con prisión de dos a cuatro años. Delincuentes cubiertos con gorros pasamontañas hurtaron un vehículo para posteriormente prenderle fuego en el municipio de San Pedro, Perú, La Pía, departamento de Cuscatlá. Según informes, los delincuentes robaron la camioneta en una colonia del municipio de Coatepeque y luego fue llevada a un predio baldío en donde posteriormente procedieron a incendiarla. La Policía Nacional Civil reportó una llamada de alerta donde un ciudadano aseguraba que se escuchaban gritos al interior del vehículo en llamas. Sin embargo, las autoridades dijeron que no encontraron a ninguna persona al interior del automotor. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información.